¡Vamos a hacer un reggae! Me pregunto que yo escaleo, dos las cinco en la mañana y vuelo, 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 aterrizo, estoy tocando el cielo. Una cerveza por rino, dos diez tequilas por hora, hacía tendencia a pasar rápido las horas, el frío de la madrugada no me incomoda, me incomoda la junta realidad que me hago cojo. Me aprietaron las hojas, me sacaron de piso, la casita en el piso, los chamayos indignos. Oye, oye, ando en la radio y ando en la melizora, vamos a ver por aquí. Oye, oye, ando en la radio y ando en la melizora, pa' verse haciendo ruido el corazón, se lejan los malos. Las voces, las voces, las voces. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tengo el cuerpo podrio por dentro, la tripa mala y el corazón ardiendo, los ojos humedos y camino lento, tengo ganas de amar sin sexo. Tengo el cuerpo podrio por dentro, la tripa mala y el corazón ardiendo, los ojos humedos y camino lento, tengo ganas de amar sin sexo. Tengo el cuerpo podrio por dentro, la tripa mala y el corazón ardiendo, los ojos humedos y camino lento, los ojos humedos y camino lento. Tengo el cuerpo podrio por dentro, la tripa mala y el corazón ardiendo, los ojos humedos y camino lento. Tengo el cuerpo podrio por dentro, la tripa mala y el corazón ardiendo, los ojos humedos y camino lento. Tengo el cuerpo podrio por dentro, la tripa mala y el corazón ardiendo, los ojos humedos y camino lento. Tengo el cuerpo podrio por dentro, la tripa mala y el corazón ardiendo, los ojos humedos y camino lento. Tengo el cuerpo podrio por dentro, la tripa mala y el corazón ardiendo, los ojos humedos y camino lento. Muchísimas gracias. Gracias.